Hola chicas, otra vez con la Blackberry. Sí, es que he recibido un mensaje sobre el aniversario de la primera edición del Quijote. ¿Os acordáis cuando lo estudiamos en LITE? Sí, que lo tuvimos que leer. Y que lo que pretendía Cervantes era hacer una burla a las novelas de caballería, que decía que el melancólico se convierta en risueño y el risueño en la creciente. Es verdad. Y que la obra también se publicó en dos partes, una en 1605 y la otra en 1615, y que eran totalmente distintas la una de la otra. Es verdad, ya me acuerdo. Sí, porque, bueno, a ver, había diez años de diferencia entre la publicación de la primera y la segunda, pues no sé, eso me hace pensar que tal vez Cervantes no quería escribir una segunda parte, pero lo que pasó fue que se publicó el Quijote apócrifo, que era falso, firmado por Fernández de Avellaneda. En 1614. Sí, entonces, claro, yo creo que un año después Cervantes quiso como vengarse y demostrar que esa historia y esos personajes eran suyos. Y entonces lo que hizo fue cambiarles la psicología totalmente y cambiarles el recorrido y todo. Y que los personajes también totalmente distintos. Don Quijote era delegado y Sancho era rechoncho, mordito. Sí, y también en cuanto al aspecto psicológico, porque no os acordáis que Don Quijote era un idealista, que pensaba que un molino de viento era un gigante, que se puso a luchar... Y cuando vio el rebaño... Que pensaba que era un ejército, y Sancho, que no es un ejército, es un rebaño, y el que no, que no... Sí, sí, es que Sancho era como muy práctico. Y además Sancho hablaba así, de pueblo, con refranes, en cambio Don Quijote hablaba con palabras antiguas y todo eso. Es verdad, sí, sí, en un tiempo. Y también idealizaba el amor de Dulcinea. Sí, sí, sí. Que en verdad era una labradora. Y que olía un respiro. En palabras de Cervantes. Sí, sí, sí. Y también al final del segundo libro, bueno, es como muy emocionante, cuando está luchando con el caballero de la Blanca Luna, que en realidad era el bachiller Sancho de Arrasco. Pues el bachiller le dice que si no jura que su dama no es la más hermosa, tendrá que volver durante un año a retirarse a su aldea, ¿no? Y en cambio él prefiere no renunciar al amor de Dulcinea y exiliarse a la aldea, ¿no? Bueno, es como muy emocionante. Bueno, hay otra escena que me parece genial, que es cuando Don Quijote está luchando contra el mozo Vizcaino y se quedan los dos con las espadas en alto y de repente Cervantes interviene y dice que se ha quedado sin historia y que tiene que ir al mercado... Al mercado de papiro en Toledo, ¿no? A buscar más historia, ¿no? Sí, sí, sí. Era la técnica del manuscrito, ¿no? Sí, que... O sea, se hacía como que él en realidad no era el autor, él se limitaba a traducir... Un mero traductor. Sí, documentos que encontraba, ¿no? De un tal Cide Amete... El señor ave mencionado, ¿eh? Sí, sí, que era árabe. Y entonces, así, claro, el hecho de decir que la historia no era suya en realidad le permitía como alejarse... Y criticar. Sí, poder hacer comentarios a su propia obra. Y también habría otras técnicas como la de los descuidos. Sí, del burro. El burro de Sancho. Sí, que en la aventura de los galeotes, ¿os acordáis que se supone que... Que se lo roba... ¿Cómo se llama? ¿Y se pasa a Montes? Sí, que se supone que se lo roba, pero luego va por Sierra Morena y de repente el burro está ahí, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? Sí, los hombres de la mujer de Sancho. Sí, Juana, Teresa... Teresa Panza, Juana. Sí, es que, a ver, tenemos que reconocer que Cervantes... Es un genio. Sí. Sara, ¿qué pasa? Que he recibido un mensaje de la biblioteca. ¿Otro mensaje? Sí, otro mensaje. Que tengo que devolver un libro de Tirso de Molina. Ah, el... 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 Oye, hay que hablar mucho de eso, ¿eh? En otro ocasión. Otro día quedamos para hablar. El... 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 Gracias por ver el video.